¿Qué es realmente Archie? Esa es la pregunta que yo me estoy haciendo desde que vi las imágenes que mostraron el póster de la serie Wizards, que ya está por llegar. A mí me gusta el personaje, me gustan los gatos, entonces este me llamó mucho más la atención. Sé que es un gato de los magos, un acompañante fiel del protagonista Duxi de Wizards. También sé que es un gato que desarrolló sus habilidades, ya que puede hablar con las personas, comunicarse bien con las personas. Y no solo con ellas, también sabe el lenguaje de su propia especie. También un gato que utiliza anteojos porque tiene miopía, como un ser humano. Se dice que este menino es un cambiaformas, como los que ya conocemos de la serie Trollhunters, que había muchos cambiaformas entre las personas. Y eso que nadie se daba cuenta. Pues este gato es así. Pero tiene algo en particular, es que tiene alas. Lo podemos ver en estas imágenes que se mostraron. Donde Archie está de manera defensiva al lado de Duxi, ya que se deben aproximar villanos y Archie tiene que estar en alerta. Se aprecian unas alas que salen de su cuerpo. ¿Qué es lo que más puede llegar a ser parecido a Archie? Estuve investigando y encontré la criatura que se llama el gato Gárgola. No sale mucha información en enciclopedias, páginas web, porque estuve buscando. Solo salen estatuas que se venden por Amazon y otras plataformas. Las venden porque son llamativas y también porque son grandiosas fantasías creadas. Archie podría ser un gato Gárgola. No me sorprendería que fuera de este tipo de criaturas, ya que Guillermo del Toro es un experto en crear criaturas mitológicas en sus películas. Ya conocemos a Hellboy, el laberinto del fauno y muchas más. El único problema es que no tenemos información que esté guardada que hable de esas criaturas. Es por eso que Guillermo del Toro se encarga de profundizarlas en sus novelas o mostrarlas en sus propias series animadas, como en este caso, que es la trilogía de relatos de Arcadia. ¿Y tú? ¿Qué criatura crees que sea Archie? ¿Alguna mezcla específica? Déjame en los comentarios ahí. La próxima semana se viene un evento para WithArts. Probablemente el trailer. Pero también la próxima semana está la Comic Con. Así que hay que ver si van a dar el aviso por la Comic Con. O Netflix la publicará en sus cuentas. Así que suscríbete al canal para tener más información. Esto es animación. Animación.